Ignacio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, y contanos cómo estás vos, teniendo en cuenta esta posibilidad que se te presenta, bueno, siendo muy joven, de ingresar al Consejo Municipal, por lo menos esa es la intención, ¿no? Bueno, yo tengo muchos años de militancia, no solamente partidaria, sino también en las organizaciones del tercer sector, y esta es la primera vez que me toca ser candidato, en este caso me tocó en la primaria encabezar la lista de Por Más Santa Fe, que llevaba a Omar Perotti como gobernador y a Diego Degano como intendente, y ahora, dentro del Frente Santa Fe para Todos, estoy en la lista de concejales, en el segundo lugar, la lista la encabeza Christian User, de Encuentro Santa Fecino, otra de las fuerzas del justicialismo que participó en la primaria, yo en segundo lugar, y en tercer lugar, Noelia Carrizo. Decime, ¿y qué es lo que se te ocurre a priori, y en poco tiempo cuando estamos hablando en un programa de televisión, lo más importante que ustedes pueden hacer por Santa Fe? Sin dudas, la principal problemática y el principal flagelo que tienen los santafesinos es el de la inseguridad, y en ese sentido nosotros hemos estado trabajando con los que son actuales concejales del justicialismo, y con los que somos candidatos, y obviamente en el marco de lo que propone Eduardo Wagner, que es nuestro candidato a intendente, bueno, Eduardo propone que cuando el 10 de diciembre le toque asumir en el municipio de Santa Fe, decretar la emergencia en seguridad para poder disponer de los fondos necesarios para que el municipio se involucre en este tema, ya que entiende que ninguno de los municipios de la Argentina se puede desentender de esta problemática que no reconoce jurisdicción barrial en Santa Fe. Seguro. Bueno, no importa donde vivas, la inseguridad, ayer me tocaba, pasamos de Barrio Transporte, Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva a Barrio Candioti, y ayer que nos tocó, por lo menos a mí me tocó caminar Barrio Candioti, norte y sur, los vecinos nos reclamaban eso. Seguro. Ustedes piensan que, por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad en escuelas y también en mediaciones de los establecimientos educativos, sería una buena medida, digamos, para tratar de controlar este problema. Lo pensamos y lo plasmamos en un proyecto que ya se aprobó en el Consejo Municipal. Nosotros los candidatos los acompañamos como ciudadanos con nuestra firma. Lo presentaron el concejal Cristian Husser y Héctor Acuña, Marcelo Ferreira, Sebastián Piñata. Se aprobó el proyecto, pero bueno, el Ejecutivo no lo financia. Ningún municipio se puede desentender de este tema, ya sea incorporando nuevas tecnologías como estando a la cabeza de los problemas. Y nosotros eso lo tenemos bien detectado, porque hemos participado en un sinnúmero de reuniones que nos proponen los vecinos, que son abiertas para cualquier persona, para cualquier ciudadano, y nosotros hemos observado que el actual Gobierno Municipal no se hace presente en esas reuniones. Cuando hablamos del tema de inseguridad, obviamente hablamos de la cuestión social, de una profunda crisis de valores, con cuestiones que tienen que ver con la falta de expectativas de los jóvenes. En este sentido, los clubes históricamente en Santa Fe, y obviamente han sido instituciones que a nivel país y a nivel mundial, han dado respuestas concretas a nuestra juventud y a la práctica del deporte y las expectativas que pueden abrirse, más allá de que los chicos lo hagan como un hobby o como un entretenimiento, me parece que no se puede negar la función social que cumplen. Sin embargo, vemos en Santa Fe que la mayoría de los clubes están fundidos. ¿Qué está fallando? ¿La política del Estado respecto de la cuestión deportiva? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo te puedo hablar del caso de Santa Fe. Santa Fe tiene, y yo me hago esto, me hago eco de lo que propusieron la reunión de clubes que se hicieron hace tres semanas atrás, que se fundó el foro de clubes santafesinos. Santa Fe tiene más de 100 clubes tradicionales. Muchos de ellos tienen entre 40 y 100 años de trayectoria. O sea, es lo que tarda en instalar una institución en la comunidad. Entre estos clubes le dan trabajo a más de 1.500 personas en la ciudad. Estamos atravesando una crisis con lo que está pasando con Narampol. Ustedes lo ven, imagínense si estos clubes llegan a la quiebra. Tienen 70.000 afiliados en total, alrededor de 70.000 afiliados. Sin dudas que es por una falta de políticas de Estado. Estos clubes, nosotros los criticamos al gobierno municipal en este sentido porque decimos, instalan playones aislados que no tienen ninguna actividad. Yo los he recorrido a los 44 playones que hizo este gobierno y están vacíos sin ninguna actividad deportiva. Nosotros decimos, ¿por qué ese dinero no se invirtió en las instituciones que ya están, que ya son parte de la comunidad? Ahora, ¿no hay también ingerencia, no debería haber un aporte del gobierno provincial específicamente que sea establecido por ley y que no se cumple? Sin lugar a dudas, pero el principal, el representante político de la ciudad el que tiene que defender los intereses, no solamente en seguridad sino también en la gestión de fondos de infraestructura para la ciudad de Santa Fe, es el intendente. Es el máximo funcionario de la ciudad de Santa Fe. Y nosotros con Eduardo Wagner vamos a apostar, junto con los concejales y con Silvina Frana, vamos a apostar a reconstruir esa relación no solamente con el gobierno de la provincia de Santa Fe para que vengan esos fondos para infraestructura que tanto necesita la ciudad de Santa Fe, sino también con la Nación que hay muchísimas líneas de financiamiento para que Santa Fe se haga de las obras de infraestructura que necesita la ciudad. Nacho, última pregunta, y está relacionada a un tema que nos han venido planteando muchas veces instituciones que han venido aquí personas que particularmente están preocupadas por el tema de los perros en la calle, de los animales ¿puede haber en el Consejo algún proyecto a futuro para solucionar por lo menos intentar solucionar este problema? La mayoría de las normas ya existen. Es el Ejecutivo quien tiene que hacerlas cumplir. La ordenanza de perros peligrosos. Yo estuvimos, nosotros estuvimos saludando a los vecinos en la costanera el domingo. Pasaban los Rottweiler y los Dogos argentinos, que son perros excelentes. Yo no tengo nada en contra de ninguna raza de perros porque... Tiene que ver, pero tiene que ver cómo los cría el dueño. Si uno los cría con afecto. Ahora, hay una ordenanza que dice que el perro, si vos sacás a pasear un perro de ese porte, tiene que ir con un bozal. Está bien, pero hay muchos perros en la calle. O sea, perros que no son de nadie. Bueno, yo vivo en la zona de Colastiné. Vos querés salir a caminar o a disfrutar del barrio y te salen las bandadas de perro. No hay ninguna política en ese sentido. Las normas están, existen, están sancionadas, están aprobadas por el Consejo Municipal. Lo que falta es que el Estado Municipal las ejecute y se haga cargo de la gestión municipal. Bueno, vamos a insistir... ¿Tiene derecho al voto en una de esas? Vamos a insistir con cada uno de los candidatos que nos visiten para que se pueda trabajar sobre este tema. Gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. En el caso, no solamente del Frente Santa Fe para Todos, sino de todos los partidos políticos, los candidatos jóvenes que por primera vez nos candidateamos. Es muy difícil dar a conocer nuestra trayectoria y nuestras propuestas. Así que muchas gracias por la oportunidad que nos das en este programa. Por favor.